¿Acaso es la rabia quien me habita o el deseo, el deseo de una rabia ya lejana? No me miento, todo corazón tiene claroscuros, pero si tú no dices, ¿quién se hará letra? ¿Para qué entregarse, darse en fragmentos? La palabra no basta, ¿qué hago yo ahora con tanto vacío? Dadme un vaso de agua que no sacie mi sed, sino que me convierta en la única criatura que lama la palma de su mano Yo quiero tener sed de mí misma Leer es la grieta, leer es la herida, pero fue el amor quien me hizo envejecer De pronto, el silencio y la carcajada, ¿dónde nos vamos cuando el resto escuece? Grito prehistórico, escrito a partir del cuadro Melancolía de Eduard Munch Querido artista, no entiendes de fragilidad, pero te sabes frágil Has despertado a la vida con pestañas de insomne Tus ojos rechazan la lógica del credo, la quietud imposible de los ascensores El incendio terrible de las horas Tú que practicas la caída en picado, comprende lo que digo Haz que el espacio se convierta en un nombre Mételo en el fondo de una caja Y olvídalo No hay relieves, no hay colores No hay tamaños La palabra es textura Si fijas los cristales en el parche del cielo Hallarás una barca No subas, deja que suban otros, que suban todos Mira cómo se alejan La soledad es una invención artística Nos educaron en la escuela del miedo Hace falta ensayar tanto para morir Este se titula Las olas Y tiene una cita de Virginia Woolf que dice Pese a que mi madre todavía me hace blancos calcetines de punto Y me cose dobladillos en los delantales Y pese a que aún soy una niña Amo y odio Amo y odio Ha bajado la marea Mi cuerpo detenido de pronto en la cresta dorada de una ondulación Músculo jadeo ensordecido Máscara de ave, credo Rojos los orígenes y un presentimiento Ella donde quise echar el ancla Ella como las olas, insoportable y lejanísima Como las olas ella, costra arrancada de cuajo Y esa boca grande, devorándolo todo Devorándonos las olas Furia incontenible de huracanes estáticos Las palmas hacia arriba esperando que Solo certezas de húmedos relieves para un mismo crimen Futuro en formato página En formato angustia Intoxicado y remoto La desesperación es mía Y circula hacia adentro Isla pequeña y redonda Donde no está prohibido tomar bocetos De eso que llamáis vida Inútil serpentina de cuerpos Haciendo el amor Devorándose Así Las olas Vuelvo a mi cueva en el centro del mundo Y enhebro un grito capaz de socavar Tu voz Hecha de espuma Mentira transparente Tu voz Que amo y odio Con la fuerza de una ola Tu inmensa ola Ha subido Ha subido la marea Tú nos miras Despacio Te hundes Presiento que ha de llegar el instante En que la soledad Desborde mis manos Tome asiento en mi hombro Y me invite a cruzar el puente Ese que se cruza con los ojos cerrados Entonces me deslizaré Hacia un lugar pequeño Lejos de las paredes Que sepultan la vida Y desoiré La palabra del hombre Su voz terrible Su sexo terrible Y me haré cáscara de nuevo Y la soledad Es no poder decirla No poder resistir Dos soledades No saldré de mí Sino para estar sola No diré nada Que no me robe el aliento Cuando llegue el instante Volveré a gritar Es sencillo decir Estoy sola y puedo No sé cómo mover las piernas Ellas me impulsan hacia adelante Un paso tras otro Una nueva vida Un amor nuevo Me hace llorar de fiebre Me descubro distinta y poderosa Puedo destruir el cielo con mis gritos Y hacer de todas las palabras Una sola palabra Me asombro de ser yo Mis ojos de relámpago inconsciente Relumbran como faros No ignoro el miedo Yo inventaba las reglas del tiempo Y volvía a casa sola Siempre sola Callada Siempre vacía Entonces me preguntaba Me preguntaba por el dolor Y me desnudaba con hilos de rabia Y repetía El hueco El hueco El hueco Es sencillo decir Estoy sola y puedo Es absurdo decir Esta silla se mueve Este cuerpo no pesa Este hueco es la muerte Que debes llenar Canción de la mujer sin edad Las mujeres de platos en los labios Cruzan la carretera Por el lado de la sombra Sus cuerpos sin fecha No atienden A las preguntas mudas De los conductores Toman el asfalto Cuando cruje el día Y retienen en sus iris Las últimas luces No esperan a nadie Salvo a sí mismas No se encogen No se acobardan No hacen del frío Su lenguaje Hace tiempo Abandonaron el asombro Los aluviones de deseo La risa Y la derrota Las mujeres De platos en los labios Escarban la tierra Hasta hallar sus raíces Y besarlas Contemplan la montaña Su enclave solemne Arábigo Su patria mustia De animal con grietas No necesitan recordar Las vocales de sus apellidos Porque nunca supieron de apellidos Las mujeres De platos en los labios Retienen la silueta De sus hijas vivas Y lloran Serenas Con los ojos Muy abiertos Autorretrato Tiene una cita De Luis Rosales Que dice Así he vivido yo Con una vaga prudencia De caballo de cartón En el baño Sabiendo Que jamás Me he equivocado En nada Sino en las cosas Que yo más quería Soy mujer Y habito Una piel áspera Las cosas me miran Desde un lugar Llamado abandono Raspo Inconmovible Los espacios En blanco Los signos Las interrogaciones Yo querría Yo querría atravesar El silencio Con las uñas Que me faltan Es posible Dejar de amar Los detalles De los nombres Es absurdo Dejarse amar Por un resplandor De invierno Voy a trazar Un gesto Cerrar las cortinas Morir Un poco Y para terminar Juramento Treinta y seis Mujeres salvajes Tiñen mis piernas Tañen mis goznes Yo No tengo Autor Gracias Aplausos